¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un episodio más de Let's Play Sine Road 2. Muchísimas gracias por estar ahí viendo una parte más de este Let's Play. Y bueno, continuamos donde lo dejamos, más o menos. ¿Vale? Porque... Bueno, ahora os voy contando. Voy a pillar la pasta de aquí, del escondite. Estamos en casa. ¿Vale? Hoy vamos a salir y os voy contando. Vamos a continuar con las misiones de Sons of Samedy, las verdes. ¿Vale? Pero os voy a enseñar primero el garaje. ¿Vale? Tengo aquí el garaje repletito. Repletito de coches. Y bueno, los más avispados, más o menos sabréis por qué. ¿Vale? Por ejemplo, este, este... Han sido coches que he ido cogiendo, este... ¿Vale? Para la misión de... ¿Cómo se llama? Este creo que no lo quieren. La misión del taller ilegal. ¿Vale? Entonces voy a sacar este para usarlo. Pero... Eso. Para así tener como un backup de reputación que pueda ir cogiendo los coches y enviarlos a saco desde mi garaje. Y yo creo que ha sido una buena idea hacerlo. Porque realmente era un poco coñazo el hecho de pillar los coches, ¿vale? Entonces, vamos a hacer otra de Sons of Samedy. A ver si tenemos alguna. Yo creo que sí, que he visto. Vale, tenemos por aquí. Por aquí tenemos esta, por ejemplo. Que es la zona verde también. Así que vamos a hacerla. Tenemos 8 de respeto, así que podemos hacer varias misiones. En el episodio anterior, como visteis, al final hicimos la de... El laboratorio de droga, de polvo. Y lo desmantelamos completamente. Que lo tenían en un prostíbulo. Vale, entonces esa zona ya es nuestra. En este episodio, si me pillan alguna zona... Es decir, si me hacen una invasión... Vamos a... Contraatacarla. Porque todavía no habéis visto ninguna. Yo sí que he hecho alguna que otra. Porque normalmente, mientras estás haciendo cosas... Te van pillando los barrios. ¿Vale? O sea, no te los dejan así como así. De fácil. Podrías no haber... Movido el coche, la verdad. Pero bueno. No te vamos a culpar. Tu tontería. No me canso de decir que es una pena, tío. Lo de la música. Porque... Las emisoras molan. Las emisoras molan. Y encima cuando... He jugado por mi parte... Tampoco la llevo puesta. Porque después no me acuerdo de quitarla. Vale. Entonces, otra cosa que decir. En el episodio anterior hicimos una de estas de... Una misión secundaria del fuego. De atropellar. Y como veis aquí, ya la tengo en gris. ¿Vale? Porque son 6 de 6. O sea... Las misiones son de 6. Excepto, supongo, las carreras y tal. Pero las que son como varios niveles. Son de 6. Otra cosa que sabemos. ¿Veis? Aquí uno de 6 terminado. ¿Vale? Y cuando lo terminas se queda así. Yo los iré haciendo. O sea... Aunque sea fuera de cámara. Iré haciendo... Actividades secundarias. Pero al menos el primer nivel me gustaría hacerlo en cámara. Para que veáis... Qué tipos de... De actividades secundarias hay y tal. Bueno, ¿qué? Madre mía. A ver si llegamos. Estaba lejos, ¿eh? Esta zona. Lo llevo a saber y... Y lo acerco antes de... Hostia, ¿qué es por aquí? ¿En serio? Bueno. Pues sin problema. Yo me meto por todos lados. Y a mí no me pasa nada. Hola. Adiós. La puli. Me cago en día. No quiero atropellar que todavía me ponen más estrellas, ¿sabes? Voy a coger atajo. Mierda. No ha sido muy buena idea, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Me dejas salir? Uf, vaya bug. De sonío. Vaya bug de sonío. Vale, está aquí. Pues let's go. Vamos a hacer... La misión de Sons of Samedy. A ver... Qué nos depara. Let's go. Vale. Trailers. O sea, que también están desarrollando sus drogas en trailers. Busca el mapa en el trailer park. Vale. Hostia, hostia, hostia. Espérate, espérate. Que igual no es tan buena idea ir así, ¿no? A lo loco. ¿Qué? ¿Qué? Vale. Vale, ya me han venido los de las escopetas. Vamos a recargar. Hostia, la poli, la poli. Adiós. No, yo no he sido de poli. Ay, shit. Morid, maldita sea. Vale. ¿Está ahí el mapa? Pues vamos a por él. Que está dentro, ¿verdad? Vale. Vale, vale, vale. No será tan fácil, ¿no? Bueno, ¿qué? Voy a cagar en 10. Vale. Podemos ir ahí a lo... A lo bestia. Hostia, me pensaba que... Que la chica no me iba a atacar, la hija de puta. Pero sí, sí. Tú. Pero, ¿no os mato de un batazo? No, no os mato de un batazo. Vale, vamos a comernos esto. Perfect. Vamos a dejar de hacer el tonto con el bate. Vale, estos son los trailers. Ok. Entonces me lo vais a marcar, ¿no? Espero. Me gustaría, vaya. No tener que aprenderme el mapa. Adiós, adiós. Sí, sí. Lo tenemos, lo tenemos. Nice. Nice. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Laboratorios destruidos. Ah, vale, que están dentro. Oh, no, no, no. Están fuera, ¿no? Pues sí. Vale. Con el Cocktail Molotov. Me parece bien. No voy a decir que no. Siempre un Cocktail Molotov. Entra fresco. Entra con frescura. En el Gaznate. Y sale con mayor frescura. Por ya sabéis dónde. El Bullate. Vale. Thanks. Bueno. Si os apartáis del medio, mejor. No quiero mataros. Pero me estáis obligando. Ahora voy a ir por fuera. Y así menos me hoyo. Pero me están siguiendo los hijos de puta. Vale. Adiós. ¿Dónde venís? ¿A dónde vais? Me cago. No, no. Me matan. Me matan. Me han matado, chaval. Pero vaya wombo combo. Jugar desde el punto de control, evidentemente. Vaya wombo combo, chaval. ¿Me han atropellado? What? Me han dejado levantarme para comer. Quería comer, tío. Me cago en 10, tío. No, no. Estás flipando. Estás flipando que me vuelves a hacer la misma. ¿Puedo hacer esto? No, no. Estás flipando. Estás flipando. Venga, hasta luego. La música, joder. Y decía yo, como mola esto, ¿no? Pero no. No puede molar. Damn. Vale, no puedo estar tan cerca con el coche, eh. Que no era este, joder. Mira que lo he hecho antes, ese, eh. Fuera, fuera. Mierda. Sí. Wow, wow, wow. ¿Puedo ser más bueno? ¿Puedo ser más bueno? No, joder. Vale. Me queda solo uno, eh. Me queda solo uno, eh. O sea, solo un molotón, me refiero. Wow. Jesus. Aquí no ha pasado nada. Yo me piro, eh. Estáis vosotros, que me vais a pillar. Vale, wow. Ah, el wombo combo ha sido brutal, eh. Brutal. Pues trailer park, el Asian Fields completado. Perfecto. Esta ha sido la misión que hemos hecho. Mil de pasta. No está mal. Vale, dinero. Todo bien. Vale. Esto, al final, no sé si son misiones principales. Yo creo que sí. ¡Hostia! ¡Run, run, run, madafaka! Corre, corre. ¿Esta zona debería? Vale, ya es nuestra. ¿Veis que están los puntos morados? Ok. Pues entonces, sí. Perfecto, ya es nuestra. Vamos a ir a este punto de aquí. Que, como habéis visto, lo teníamos cerca. Hostia, ese coche. ¿Lo puedo usar? Está hecho caldo, eh. Bueno. Pero me sirve. Me sirve de una. Let's go. Vale, yo creo que en esta podemos hacer tres e incluso cuatro si nos lo planteamos. Pero, nada, serán tres, seguro. Tres máximo. ¿Lo puedo meter por aquí? Estas vallas, sí. Perfecto. Ha sido. Yo no he sido. O sea, no quería atropellarlo. Se ha tirado. Ha sido un... Un Neymar ha hecho... Me tiro. Ey, ey, ey. Por hacer de imbécil. Bueno, lo siento. Lo siento. Verdad no. Let's go. Sons of Samadhi. Segunda misión. ¿Asalto aéreo? Let's go. Ah, Bocado. Toma. 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 Gracias. 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 ¿Qué es lo que ha dicho al lado del campus? No de la prisión Eso es Uno menos Otro menos Se parte el hijo de puta Menos Vaya quemada, chaval Bueno, si te mueves Un poquillo ¿Dónde está, tío? Oye, ahí Es que veía el punto Pero no veía No veía Oh, Dios Tremenda hostia Bueno, vas a dejar De dispararnos, hijo de puta Todo por culo, coño Vale Camión cisterna Y ahí hay otro camión cisterna Venga, demonios Vale Seis cosas destruidas Let's go Joder, le hemos dejado La plantación algo comprometida Aquí te debes colocar Pero al respirar ¿Quién intenta? ¿Quién? Bueno, si Ah, vale Uy, uy, uy Que los estoy matando Uno a uno Vale Y ahora ese Vale Mira, le estoy dando El conductor Pero a saco Y hace el tembleque Por favor, culo Recarga Vale, vale, vale Solo queda ese, ¿no? A ver si no me la lía Ey, ey, ey Y yo es de puta Gira Pero Déjame No me deja apuntar más Para allá No me deja, tío Estos se van a escapar A ver, creo No deja apuntar Vale Damn Está costado Salto aéreo ¿Este que es el jefe? Bueno, sí Los Los rastas Cerca Venga Venga Todos fuera Ahora sí quedan Entendidos Toma Toma Sí Sí Si No me deja apuntar más Malditos Adiós Toma Sí Sí Una quema así viva Pinta bien No está nada mal Asalte aéreo completado Vale, Pleasant View Ahora tenemos ese barrio, perfecto Tenemos 8 de 45 ya, no está nada mal Vale, helicóptero de prensa Se ha desbloqueado el helicóptero de prensa disponible en el helicóptero de tu casa Muy bien Ah, hostia, nos puede ayudar Tobías Vale Si lo llamamos por el móvil No está mal No está mal saberlo Vamos a ver si tenemos más misiones de Sons of Shamedi Eh, vivo, 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 vivo Aquí está Es esto, ¿no? O sea, misión ¿Y lo otro qué era? ¿Esto qué coño es? Fortaleza Vale, vale Es que quizás Eso no son... ¿Veis esto? Esto es fortaleza Y la misión real es esta La que está aquí Vale, podemos hacer una misión o podemos hacer una fortaleza ahora mismo Como creo que lo que hemos hecho es misión Vamos a hacer la fortaleza esta Esta de aquí Vale, a ver si podemos conseguir un coche Velozmente Uf, hay un pole aquí, tío Vale, vale Me cago en 10 No, no me... Se va a cansar No No, por Dios Vale, gracias Gracias por contribuir No, me llevo al rehén Pero me da igual O sea, no voy a hacer la distracción de rehén Porque tengo 6 de reputación Tengo que hacer misiones hasta la saciedad Ha ido bien a hacerlo del nivel 6 de... Porque es que dan muchísima reputación Ah, que por cierto No os lo he dicho No os lo he dicho Me han dado... ¿Dónde se veía eso? Recompensas Habilidades ¿Veis? Nivel 6 de rastro llameante en Apartments Te da la mala reputación de Brotherhood Reducida Todavía más Vale, o sea, era como... Se reduce más rápido ¿Vale? Que en el episodio sí que vimos que teníamos reducida Pero ahora es como más rápido todavía se reduce O sea que... Está bien ir haciéndolo antes de hacer las misiones principales Porque así... Tienes como esa ventaja, ¿no? Y se agradece No sé por qué me hacen subir por aquí A ver si el policía no se me mete en medio Porque le he visto toda la intención Tú me lo acabas de atropellar en su puta cara Ojo que yo también Mierda No pasa nada, no pasa nada Vamos a una fortaleza que suelen ser... Como creo que eran los sitios de drogas Hostia, espérate Que también... O sea, fortalezas son bastante principales Hacerlas, ¿vale? Porque te dan los territorios Y son muy importantes Este territorio es nuestro Porque hay signs por todos lados Vale Es aquí Legou Ya te puedes bajar, ¿eh? Ya te puedes volver a casa Pobre chaval Le hemos hecho aquí el viaje De su vida Vale Vale Están reclutando, ¿eh? Reclutando... Uy No quería hacer eso Quería hacer esto ¿Vais a reclutar a chavales? ¿Me estáis vacilando? ¿Cómo me has reconocido? Si no te he empezado a disparar Basura ¿Qué eres basura? Uy, 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 uy Hostia, lo siento I'm so sorry No, no, no No, no, no Ya hemos... Ya hemos vivido eso Esto es un déjà vu Venga ¿Tú dónde vas? Vale Fácil Ah, a ver Al centro Ok, ok Let's fucking go Cago en 10 Vale Vale, ese está arriba Ese está abajo Ok Tengo que ir pillando las armas Porque tampoco os penséis que... ¿Qué hace? Toma por culo, gilipollas Toma 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 los catapline Te he dejado los catapline Oye Que no lo mates tú Quiero matar yo A hostias Adiós Tú eres tonto Hay que crear una tienda esto Sí que es tonto Sí, sí que lo es Que yo no quería atracar tu tienda Imbécil ¿Qué haces? Basura de persona Vale, recompensa desbloqueada Chaqueta de Avenger ¿Por qué? Pues por algo Nunca le digáis que no Una recompensa Ese es mi consejo Mi consejo de vida, chavales Tomadlo O tomadlo Uy, Dios ¿Tú qué haces? Estoy parando, hombre Tiene hasta la pelota Vale Samedi muertos Al principio Está en todo limpio Yo creo que hemos limpiado la universidad Así de golpe, ¿sabes? Centro estudiantil de la universidad Completado 5.000 de pasta Ojo Este daba en panoja de la buena Vale, pues ya llevamos una media hora Vale, ahora Pues disponemos de esta zona Vamos a hacer Lo que vamos a hacer es quitar Todas las zonas a los Samedi Como veis estas zonas verdes Quizás Contra hagamos O sea, contra Más misiones hagamos de Samedi Más zonas le podremos quitar Entonces tienen todavía Alguna que otra zona En el próximo episodio Empezaremos por la misión Misión Y después veremos a ver si nos dan más zonas Si no nos dan más zonas Tendremos que pasar a A los amarillos Aunque no es mi objetivo Pero bueno Por ahora vamos bien Vamos bastante bien Me voy a quitar el arma de aquí Porque Como me pillé la poli Me va a hacer un Tras-tras Bueno gente Bueno gente Yo creo que vamos a ir dejando El episodio de hoy Por aquí Hemos hecho tres Misiones De Sons of Samedi De los jamaicanos Vamos a dejarlo así Y... Y eso gente Espero que os haya gustado Un episodio más Del Let's Play Si lo habéis disfrutado Pues me alegro muchísimo Y... Y eso Muchísimas gracias por haberlo visto Y nos vemos en los próximos vídeos chavales Venga Hasta la próxima ¡Gracias!